Te saluda de este lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Anto? Bien. Me alegro mucho. Anto, felicitarte por progresar, por querer progresar. ¿Cuántos años tenés? Muchísimas gracias. Negri, ¿cuántos años tenés? Contanos. Dieciocho, tengo dieciocho. Dieciocho años, Antonella. Simple y sencillo. Te anotaste, presentaste todos tus datos como corresponde para poder cobrar la ayuda que brinda el gobierno, lo denominado y que conocemos por IFE. Lo cobraste y lo invertiste para poder salir adelante con los gastos diarios de la vida de una persona, ¿verdad? Exacto. Bien. Anto, ¿cómo nace para vos tenés que invertir este dinero para poder sostenerte con el día a día y seguramente también ayudar en tu casa? Claro. Esa era la idea. Bien. ¿Estudiás, Anto? No. Terminé la secundaria el año pasado y mi idea era comenzar la facultad este año pero por el tema de la pandemia y demás como que se me aplazaron mis planes. Bien. Pero esa es la idea. Bien. Justamente para eso también invertí. Buenísimo. De poder ahorrar y facilitarles, ayudarles a mis papás por el tema de estudio. Perfecto. Antonella, ¿dónde vivís? En San Rafael, ciudad. Ciudad. Bien. ¿En qué calle estás viviendo? Vélez Arfiel. Vélez Arfiel. Vélez Arfiel. 2674. Perfecto. Anto, 18 años. Terminaste el secundario. ¿Tus calificaciones en el secundario, cómo fueron? ¿Cómo? Tus calificaciones en el secundario. ¿Cómo te fue en el secundario? Bien. Gracias a Dios, bien. No. Terminé bien, sin llevarme nada, sin quedar nada. Buenísimo. Sí, de Bionina. Bien. ¿En qué escuela cursaste? El Colegio Nacional. Buenísimo. Noel Ignacio Molina. Bien. Gracias por la data. ¿Cómo está compuesta tu familia? Queremos conocer un poquito más de vos. Y somos seis integrantes. Tengo cuatro, o sea, tres hermanos, somos cuatro, tres más chiquititos. Eso también es uno de los quienes me impulsaron a tomar esta iniciativa. Buenísimo. ¿Qué edad tienen tus hermanitos? Tienen 14, 9 y 11. Bien. Hermanos varones, me dijiste. Dos nenes y una nena. La nena de 11. Bien. ¿Mamá y papá? Mamá y papá, sí. Bien. ¿Papá y mamá están trabajando actualmente? Mi papá, sí. Mi mamá, no. Bien. Cuando vos le contaste esta iniciativa a tus papás, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Qué te dijeron? ¿Te comprendieron? Yo ayer les conté que tenía la idea de invertir en algo, de empezar un emprendimiento. Pero la idea de la venta de artículos de limpieza fue de ellos. A mí ellos me dieron la idea. Ellos te dieron la idea. ¿Te ayudaron? Ajá, me ayudaron. Bien. Y la idea que te dieron tus papás, ¿funcionó? Porque te está yendo bien con este nuevo emprendimiento, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, me está yendo bien. Qué bueno. Vos tenés un mini localcito de tu casa abierto para el público y también tengo entendido que salís a los barrios y a los distritos por pedido y llevas estos elementos de limpieza que vendés. Claro, comúnmente ahora estoy llevando a domicilio porque no tengo local en mi casa. Tengo las cosas dentro de mi casa nada más. Bien. Y esa es la idea a largo plazo. Si se me da la oportunidad de hacer algo en local o algo así fuera de mi casa, eso es lo que quiero. Antonella, ¿y cómo te hiciste conocer para que la gente de barrios, de San Rafael, de distritos puedan acercarse a vos y solicitarte? Quiero X elemento de limpieza, necesito esto, necesito lo otro y ya tener tu clientela. ¿A través de las redes sociales, como se utiliza habitualmente y mucho más en esta época de pandemia? Sí, a través de redes sociales, por medio de WhatsApp o de Facebook. Decinos, ¿y comenzaste con la gente más conocida, con la familia, a ofrecerle estos artículos de limpieza? Sí, sí. Mis tíos y mis abuelos principalmente fueron los que me empezaron a comprar desde un principio. Bien. Los que me empezaron a ayudar. Buenísimo, porque eso también funciona. Después boca a boca sirve, ¿verdad? La abuela le cuenta a su vecina, a su vecina a su pariente y así sucesivamente. Claro, claro. Eso fue lo que me pasó. Qué bueno. ¿Has logrado hacer una importante clientela? Sí, sí, sí. Gracias a ellos y tengo bastante cliente. Bien. ¿Te piden siempre tu número por WhatsApp? ¿Te ubican a través de las redes sociales? ¿Cómo es? Sí, principalmente por WhatsApp. Es por donde me comunico más rápido, más efectivo. Bien. ¿Y qué vendés entre todos los artículos de limpieza que estamos observando en una imagen aquí? Sí, porque esto es Día del Radio TV y a través de nuestra web nos están viendo en vivo en estos momentos. Contanos vos, detallanos. Yo veo muchos bidones que contienen algo líquido de muchos colores. Por ejemplo, detergente, obviamente, lavandina, que es lo más habitual, enjuague para la ropa, jabón líquido. ¿Qué más? Bueno, eso que nombró, cloro, lo básico. Y también, aparte, tengo esponjitas, estropajos, baños amarillos, rejillas y demás. Perfecto. Bien. Buenísimo los detalles. Cuando comenzamos la charla, Antonila, me contaste que, bueno, terminaste el secundario. Por tus tres hermanos más pequeños es que decidiste emprender lo que hoy estás realizando, que es la venta de estos artículos de limpieza que se necesitan y mucho. Claro. Sobre todo hoy en día, viste que a veces los sueldos no alcanzan y la gente se vuelca a comprar lo suelto, ¿verdad? Claro. Entonces, sirve, sirve este importante emprendimiento a tus 18 años, con la ayuda y el asesoramiento de papá y de mamá. Terminaste ese secundario, buena alumna, imagino que buena hija también, por este ejemplo que estás dando, buena amiga. ¿Qué querés estudiar? ¿No dijiste contadora? Sí, contadora pública. Bien. ¿Por qué elegís esta carrera? Desde que iba a la secundaria tenía la modalidad de contable. Y, bueno, ahí ya me empezó a llamar la atención. Después tuve una conocida que me contó cómo era más o menos la carrera y, bueno, me encantó. Bien. Así que dije, quiero ser contadora. ¿Cuántos años dura esta carrera de contador público? Quiero hacer la licenciatura, que son cinco años. Cinco años. Es una carrera privada, ¿verdad? No, no. Pública. Ah, pública. Perdón, si lo estamos diciendo. Bien. Bueno, pero por ahora tu intención es ayudar en casa a ahorrar para allá en el 2021. 2021, si se normaliza la situación, ¿te inscribís o cómo es? ¿Cómo, cómo? Ya si en el 2021 se normaliza la situación de pandemia, ¿te inscribís? ¿Ya estás inscripta? Contanos. Ay, pero yo no lo escuché bien. Bien. ¿Ahí me tomás? Sí, ahí está. Bueno. ¿Ya te inscribiste para esta carrera o lo haces en el 2021? No. Este año, supuestamente debería de inscribirnos este mes. Sí, pero por todo este tema, como dije, de la pandemia, no, todavía no se publica nada, no nos dicen nada. Pero yo supongo que iremos a empezar el, sería este año. Perfecto. Muy bien. Mirá qué bueno. Qué linda carrera también. Te debe gustar mucho. Qué bueno. Bueno, ya tenés prácticamente tu futuro elegido, digo, en cuanto a lo personal, para estudiar, una carrera profesional, que es lo importante. Y mientras esté en vos, seguir ayudando a la familia, que es lo importante, ¿verdad? En realidad, más que nada en esta época de pandemia. Pero ahora está todo súper complicado. Exacto. ¿Cómo haces el reparto de estos elementos, de estos artículos de limpieza? ¿Lo haces en moto, bicicleta? ¿Tenés auto, papá te presta el auto? ¿Cómo te movilizas? En auto. Y comúnmente, dependo de mi papá. Mi papá es el que me lleva a hacer los repartos. Bien. Y los fines de semana son los días que más reparto. Perfecto. Si es entre semana y mi papá está trabajando, voy en bici o me las arreglo yo para ir a lugares cercanos, obviamente. Perfecto. Genial. Bueno, pero mientras papá pueda, te acompaña él. Exacto. Y está bueno, está bueno que se haga en esa compañía. Excelente. ¿Qué ejemplo? ¿Te has dado cuenta del gran ejemplo que has dado a tus 18 años, Santolena? No me había dado cuenta. O sea, ¿estás reaccionando ahora? Porque, bueno, imagino que al igual que nosotros en Dial Radio TV, muchos medios también ya se han contactado contigo para conocer sobre este emprendimiento tuyo. Exacto. Ahí es como que recién me di cuenta de lo que había hecho, pero para mí era algo normal, no sé. Bien. Es que se ve poco, ¿sí? La inversión o se da a conocer poco la inversión que hacen la mayoría de las personas que han recibido esta ayuda económica por parte del gobierno por la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Y, bueno, en tu caso, supiste qué hacer con este dinero. Pensaste, primero que nada, en tus hermanitos más chicos, luego mamá, papá, después vos. Y, bueno, vas priorizando algunas cositas importantes en tu vida para luego continuar con tu futuro. Exacto. Bueno, felicitarte. Excelente. Muchísimas gracias. Un gran ejemplo es el orgullo de mamá, de papá y de los hermanos. Seguramente que cuando tus hermanos vayan creciendo te lo van a ir diciendo también. Felicitaciones, que no cambies nunca y que tengas mucho éxito con este emprendimiento. Muchísimas, muchas gracias. Anto, estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonella Domínguez, joven San Rafaelina de 18 años que emprendió este trabajo de artículos de limpieza luego de cobrar el IFE, la ayuda económica que da el gobierno en época de pandemia por COVID-19.